Solo bolas bien redondas, por favor. Solo valen escudos redondos, vamos. Libertad, te lo compro. Venga, necesito 8 escudos redondos. Y completamos este reto ya. 8 escudos redondos, por favor. Uno. Esto no es un escudo redondo, lo sabemos todos. Dame 8 bolas redondas grandes y todos contentos. Solo voy en busca de bolas. Así que 8 escudos redondos. Si alguien consigue 8 escudos redondos, que me lo mande al Ije. Que me mande sus bolas al Ije. O sea, los escudos, obviamente. Vale, 1, 2, no. Venga, 8 escudos redondos, va. Brujas, te lo compro. Ya sabéis que algunos tienen corona y podemos comprarlo. Vale, ese lo compramos. 8 escudos redondos, por favor. No puede ser tan difícil este reto, hermano. ¿Cuántas veces habré dicho la frase de no puede ser tan difícil este reto, hermano? Venga, va, 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 8. Oye, no puede ser, tío, venga, 1. Voy a hacerlo rápido. En plan, un montón de intentos. Hasta que salga. Tiene que salir, brah.